Hola mis sopitas, en este nuevo video quiero mostrarles que vimos una nueva promoción en un restaurante muy bonito llamado El Leñero entonces vamos a ver que tal son los productos, si realmente ofrecen lo que muestran, será verdad o publicidad engañosa a los compañeros Bueno chicos, aquí arrancamos El Leñero queda ubicado en el barrio Walandai resulta que la vía estaba en mantenimiento, entonces tocó desviarnos un poquito para poder llegar al sitio aquí estamos entrando al barrio, creo que este es el barrio principal de los Andes como acá en Neiva los barrios son cuadras pequeñas, no es como en Bogotá entonces aquí entramos por los Andes y ahí luego termina, sigue Walandai y está también Villa Milena y creo que pegadito antecito de los Andes está Andesito entonces aquí volteamos a mano izquierda para volver a llegar a la principal aquí nos vamos a fijar que la principal está taponada, están cambiando la tubería del acueducto, no sé si es el alcantarillado y entonces miren ahí podemos observar los tubos, los cambios que están haciendo entonces por eso tocó desviarlos llegamos al sitio nuevamente podemos observar que hay un asador, una vitrina venden Juan Valerios, hay asadito de carne, el letrero venden también arepitas rellenas bueno está un poquito empolvadito pues es entendible por lo que está, está solo también entonces vamos a ingresar, decidimos hacernos en la parte de adentro como para no chupar tanto polvo vimos esta decoración, hay decoraciones para feliz cumpleaños, muy bonito me agradó, miren las mesas están chéveres, es como un tipo country o campo bueno pues hasta ahí vamos bien, les presento aquí mi familia, mi sobrina, mi mamá, está mi cuñado y mi hermano vamos a ingresar gaseosas esta promoción me pareció tan provocativa porque soy muy amante a las mazorcadas este combo lleva una hamburguesa sencilla más una mazorcada con chorizo, pollo, lechuga, papa ripi, papas a la francesa como se observa en la imagen, más la gaseosa al litro como vinimos en familia decidimos pedir este otro combo que consta de tres hamburguesas especiales que llevan chorizo y maíz, más dos perros sencillos y una gaseosa al litro y medio bueno acá nos trajeron el pedido, bueno la primera hamburguesa la veo algo pobre, no como la imagen la segunda pues ya se la veo un poquito más, un choricito ya somado, el maíz vamos a ver la tercera, bueno esperaba más sobre como se ve en la imagen la mazorcada sinceramente me dejó desconsternada porque no se ve como muestra o como se ve en la imagen la hamburguesa que va acompañada con la mazorcada tampoco entonces los perros pues desafortunadamente tampoco son unos perros sencillos no como se ven en la imagen y pues vamos a ver el sabor y vamos a ver si encontramos la papa la francesa, el chorizo y pues la verdad no se ustedes pero no le veo la lechuga, la papa muy poca sinceramente la veo muy pobre decirlo así porque pues uno espera algo más porque como decimos acá todo entra por los ojos y pues venimos por lo de la imagen, por la presentación, por la promoción pero realmente no le doy buen puntaje a esta promoción mis sopitas vamos a comparar la imagen como la pueden ver ahí de lo que ofrecen y realmente lo que nos brindan entonces la verdad de sabor obviamente está bueno pero no, o sea si van a hacer alguna promoción háganla y muestren bien no digan y no muestren lo que es, ahora la hamburguesa tampoco es lo que muestran bueno yo les pregunté a mi familia que tal las hamburguesas de sabor dijeron que estaban buenas pero la verdad se esperaba un poquito más algo de entusiasmo, algo como más bueno pero bueno aquí estamos pidiendo, estamos esperando la cuenta esto está solo, vemos que en cuanto al servicio está un poquito descuidada la vaina no hubo nadie, estábamos riéndonos y esperando que alguien llegara la verdad estábamos diciendo de que no estábamos hablando de que nos íbamos a ir hasta sin pagar porque no había nadie, no aparece nadie yo fui a buscar, me paré, fui a buscar a ver si había alguien para que nos pasara la cuenta pero nada, nada, nada habían unos domicilios ahí en la mesa al lado de allí estaban ahí servidos hace rato y la gente en la casita esperando el domicilio quien sabe cuando llegaran a llegar acabamos y seguimos esperando y esperando ahí pasó la mesera y nos dijo cuánto era la cuenta estábamos haciendo la cuenta y ella nos dice que son son 61,800 exacto, son 61,800 porque el combo para 5 costaba 35,900 más el combo nuevo 21,900 y 4,000 pesos de una porción de papa que pedimos adicionales bueno mis sofitas hasta aquí llegamos la verdad esperábamos mejor presentación y mejor atención estos vídeos los hago con el fin de que los establecimientos cumplen con la publicidad que le prometen al consumidor porque como anteriormente dije todo entra por los ojos no importa el costo sino la satisfacción de quedar complacido con lo consumido así que le damos un 5 los invitamos a que vean los vídeos anteriores de Mr. Chicken y Zoológico y otros que estaremos publicando más adelante recuerda que nos dedicamos a desmentir las publicaciones engañosas y comprobar si lo que ofrecen es cierto espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y comentar si quieren que visitemos un establecimiento en especial acá en neiva los quiero mucho nos vemos en otro vídeo bye bye